Vamos a ver lo que es sacar factor común a una expresión, a un polinomio. Vamos a suponer que yo tengo esta expresión, 6x cuadrado menos 8x. Yo puedo expresar esto como un producto del factor común por un polinomio. ¿Cómo detecto cuál es el factor común? Si factorizo 6x cuadrado, a mí me queda 2 por 3 por x por x. Y si factorizo 8x, me queda 2 por 2 por 2 por x. A cada uno de estos números que están multiplicando se le llama factores. Entonces, aquí es común el 2 porque aparece aquí y aquí. Y es común la x porque aparece aquí y aquí. ¿Vale? Entonces, yo puedo escribir esto como 2x, que es el factor común, por lo que me queda, que es 3x menos 2 por 2, 4. Sacar factor común es hacer lo contrario de la propiedad distributiva. Si te fijas, si hago esta operación, 2x por 3x menos 4, me queda 2x por 3x sería 2 por 3, 6. 6x por x, x por x, x cuadrado menos 2x por 4, 4 por 2x, 8x. Me queda lo que tenía al principio. ¿Vale? Borro. Ahora. Imagínate que tengo esta expresión. 4x cuadrado, 4x cuadrado menos 8x más 16. ¿Cuál es el factor común? Pues 4x cuadrado es 2 por 2 por x por x. 8x es 2 por 2 por 2 por x. Y 16 es 2 por 2 por 2 por 2. El factor común es 2. ¿Vale? Esto sería 2 por... Aquí me queda 2x cuadrado. Menos. Aquí me queda 4x. Y aquí me queda 8. ¿Vale? El factor común no tiene por qué siempre contener a la x. Igualmente, si yo pongo 2x cubo menos 3x cuadrado más 4x. Aquí el factor común es solo la x. Esto sería x por 2x cuadrado menos 3x más 4. x cuadrado menos 3x más 5, por ejemplo. No se le puede sacar factor común. No se puede porque aquí hay xx. 3x y 5. xx está ahí pero no está aquí. No tiene factor común. ¿Ok? Y ahora. Ahora.